Mi mamá es de Santo Domingo, la capital, y mi papá nació en San Francisco. Se casaron y tuvieron tres hijas. Cuando yo era chiquita, Sibila era una muchachita sumamente tímida. Enfrente de mi mamá y mi papá, yo bailaba, cantaba. Me encantaba escribir. Me encantaba escribir y pintar. Yo tenía papelitos en toda la casa. Siempre estaba escribiendo. Y después yo pensé, me gustaba la idea de lo que era el periodismo. Y sabía que si entraba a esta profesión, tenía la oportunidad de ayudar a los demás. Gracias a Dios, mi esposo, el papá de él era periodista. Y él hizo muchas historias. Y él creció en una vida así, con el papá haciendo estas historias tan grandes como periodista. Cuando yo tengo que él, él entiende. Y mis hijos son sumamente orgullosos. Especialmente el que tiene 12. Desde chiquito, desde cuatro años. Él estaba diciendo a toda la gente, Conoce a mi mamá. Mi mamá está en la televisión. Y el otro, sabe lo que mami está haciendo. Él sabe que mami está en la televisión, pero no le da nada. Yo conocí a mi esposo cuando yo estaba en la universidad. Yo me lo encontré bien guapo. Me gradué y después de eso, como un año después, yo lo llamé a él. Estaba trabajando en el Food Network y yo estaba trabajando en WPIX, mi primer trabajo. Y le dije a él, ¿conoces quién está en el teléfono? Y él dijo, claro que sí. Te conozco. Y esa noche nosotros salimos y después... It was history. Tenemos dos hijos. Uno tiene 12 años y el otro tiene 7. Hemos vivido muchos años en Los Ángeles. Trabajé para CNN. Trabajé para TV Guide Channel. Mi primer trabajo en 30 de la cama era Reel TV. La oportunidad de venir a Nueva York vino y trabajar para NBC, el canal que yo miraba cuando yo era chiquita, trabajando con Chuck Scarborough. Y yo soy Chuck Scarborough. Y yo soy Chuck Scarborough. Es un sueño. Y es un sueño que ahora estoy viviendo. A mí me ha impactado muchas historias, pero yo creo que cuando yo estaba en Houston cubriendo el huracán Ike, eso tenía un impacto tan grande en mi vida. Primero, mi suegro se llamaba Ike y él recién ya muerto. Y después cuando vino ese huracán, con esa fuerza, muchas veces se murieron y casas fueron destruidas. Y cuando yo estaba haciendo mi trabajo, hablándole al público, fue en ese momento que yo supe de lo que nosotros hacemos como periodistas es sumamente importante. A mí nunca me fue difícil entrar al medio americano porque yo de veras nunca me vi como diferente. Nunca pensé en el color de mi pelo o si era, qué color era, si era hispana, americana, dominicana. Eso nunca lo pensé. Yo solamente pensé en lo que me gustaría hacer, lo que quería lograr y fui adelante. El mensaje que yo le daría a las mujeres en este mes de mujer es no importa tu pasado, no importa lo que está pasando enfrente de ti, ten confianza en ti misma y puedes lograr mucho. Pues eso y Dios eso es. Pues a mi ver, yo creo que también me pare. Gracias por ver el video.